Mi nombre es Lle Puerta, Edil de la Comuna 13. Hoy le agradecemos al INDER de Medellín, una institución que le está cumpliendo no solamente a la ciudad, sino también a la comuna, con su presupuesto participativo. Hoy tenemos una salida a una caminata pedagógica, algo que hace años no se veía en la comuna. INDER de Medellín le cumple a la ciudad y a las comunas. Es tan importante este evento que hace el INDER, una caminata donde primero que todo nos une a muchos barrios. Tenemos niños, traemos adultos mayores, el cual nunca habían salido de sus casas, que nunca han tenido un deporte y hoy nos los traen a un pueblo. Algo tan bonito que la gente lo va a disfrutar y va a ser un boom para nuestra comuna y seguiremos apoyando estos proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!